hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de Tieno Share Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a respaldar o hacer una copia de seguridad de sus contactos del iphone en su computadora de una manera super fácil super sencilla y sin tanto rollo bueno chicos la verdad es que el procedimiento es muy sencillo para hacer la copia de seguridad de nuestros contactos en nuestra computadora vamos a necesitar nuestro programa Tieno Share iCareFone ok este programa estará en la descripción del vídeo al menos toda la información para que puedan descargarlo instalarlo y luego de obtener una licencia ejecutar este muy bien chicos una vez con el programa ejecutado a partir de este punto nosotros necesitamos conectar nuestro iphone a la computadora nuestro dispositivo con el cable usb muy bien chicos una vez conectado nuestro iphone a la computadora con el cable usb lo que vamos a hacer es irnos hasta el apartado de contactos ok que se encuentra en esta parte de aquí abajo o también nos podemos ir aquí donde dice gestión para gestionar pues la información del iphone pero vamos a irnos hasta acá donde dice contactos ok ahí vamos a ser redirigidos hasta la pestaña de contactos y bueno chicos de aquí en este apartado vamos a tener todos los contactos ok vamos a seleccionar aquellos contactos que deseamos respaldar en este caso para este ejemplo yo voy a seleccionar todos los contactos y luego le vamos a dar donde dice exportar porque exportar es para copiarlo desde el teléfono a la computadora y si necesitamos importar algún contacto que tengamos en la computadora al teléfono pues le damos al botón de importar le vamos a dar ahora en exportar y aquí nos pregunten que formato deseamos guardarlo si como una tarjeta vcard con un archivo vcard o como un archivo csv no importa realmente ya el formato lo escogen ustedes yo voy a seleccionar en este caso csv para mostrarles el ejemplo ok y ya luego vamos a seleccionar en donde queremos guardar el archivo o los contactos yo lo voy a guardar en el escritorio para mostrarles el ejemplo cierto que incluso le podemos poner un nombre y luego le vamos a guardar vamos a guardar ahí empieza la exportación ya ahí se exportó exitosamente pues en la información se exportaron los contactos y ahora vamos a poder visualizar que se ha creado un nuevo archivo en formato csv ok en este caso este formato se puede ejecutar con algunos algunos programas cierto que puedan leer hojas de cálculo ok entonces bueno en todo caso vamos a abrir el programa vamos a abrir el archivo vamos a abrir la información que hemos copiado y bueno aquí prácticamente vamos a tener toda la información nombre de la persona el sobrenombre bueno el apellido cierto el cumpleaños si lo tenemos anotado y si nos vamos más a la derecha nos vamos más a la derecha está de hecho espectacular me gusta mucho y bueno en todo caso tengan esta recomendación en cuenta porque si se les hace dificultoso hacer una copia de seguridad de sus contactos al menos de esta manera puedan hacerlo así que pues nada espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a este canal y recuerden que toda la información de este software va a estar en la descripción del vídeo recuerden que soy carlos vallejo del canal de teonocharspanis y nos estamos viendo en una próxima ocasión gracias y hasta pronto un saludo